Pensa en aquellos años Que estábamos tú y yo Muy libres y enamorados Ya nada me hará cambiar Lo que te quiero decir Que mi amor te alumbrará Nena, tú eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos No lo puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Yo lo veo en tu corazón Y es tan difícil creer Te perdí Nena, tú eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos No lo puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Yo lo veo en tu corazón Y es tan difícil creer Te perdí 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 ¡Gracias!